Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado, las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y ahora, mide tu suerte en FIFA Jackpot. Sobres increíbles al mejor precio. Y además, con el código ERNES, obtén aún más monedas. Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20, aquí, a tu canal. Y ojo, porque hoy se viene un vídeo muy interesante, ¿de acuerdo? Hoy se viene una review de esas que os mola bastante, ¿vale? Ver por el canal. Y que siempre os digo, si queréis ver más vídeos de este estilo, por favor, reventad ese botón de like, suscribíos si no lo estáis. Porque hoy se viene mi primer icono, el primer icono con el que he jugado en este FIFA 20 Ultimate Team. Y es que chicos, ya sabéis que este año he conseguido algunas moneditas. Ya sabéis que me tocó un icono, precisamente, en un sobre. Si no viste ese vídeo, te lo estaré dejando por ahí arriba. Y bueno chicos, la verdad que es un icono que a mí me parece el mejor icono baby. He hablado con otros youtubers, he hablado con mucha gente y me dicen que es brutal. Yo lo he probado durante 9 partidos. Mañana mismo veréis el equipo con este icono. Pero hoy quería traeros una review sobre este icono. Si estáis pensando en ficharlo, a mí me parece un jugador brutal. Ahora hablaremos sobre él. Y chicos, este es, para mi gusto, el mejor icono baby, ¿vale? El mejor icono de media baja de todo FIFA 20. Chicos, estamos hablando de un jugador de 85 de media. Un icono con solo 85 de media, pero que cuesta casi un millón de monedas en Playstation. Casi 800.000 monedas en Xbox. Un jugadorazo brutal. Vamos a descubrir ya chicos a Mikael Essien. Ahí lo estáis viendo. Jugador, bueno, pues que estáis viendo que tiene una media baja de 85, pero tiene cosas interesantísimas. Sobre todo, ritmo de 83, defensa de 85 y físico de 87. Como estáis viendo, yo lo he piché ya, de hecho, con maestro. Decidí probarlo con maestro y creo que es un estilo de química que le va bastante bien. ¿Por qué? Porque en defensa ya es muy bueno, pero si encima le subimos regate y pase, va a hacer que sea un jugador con unos números muy completos. Va a ser una carta súper completa, ¿no? Quizá le va a faltar un poco de tiro. Es verdad que el tiro, pues no lo tiene bueno. No nos vamos a engañar. Pero para MCD es brutal. Además, fijaos, conmigo en 9 partidos ha hecho un par de asistencias. Fichado por 765.000 monedas, chicos. El equipo, como digo, lo veréis mañana mismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, quiero mostraros las stats. Quiero hablaros de Mikael Essien. Un jugador todoterreno, un jugador rápido, un jugador con warrate alto-alto. Puede utilizarse de MC o también de MCD. Y vamos a ver esos atributos, ¿de acuerdo chicos? Ahí estamos viendo. Primero hablamos del físico. Resistencia 90, fuerza 87. Es una bestia, ¿de acuerdo? Es capaz de aguantar todo el partido perfectamente. A mí la verdad que me recuerda un poco a Kanté. Pero al final, además, es un jugador que os va a dar química con todas las ligas. Evidentemente esto es lo bueno. Una de las cosas buenas que tienen los íconos. Pero es que además, me parece que está bastante chetado. Me parece que está bastante más chetado que en Gol o Kanté. O sea, lo corta todo. Esas intercepciones de 87 parecen todavía más. De esos robos en 86 también, brutal. Y entradas 85, ¿no? Es un jugador que es cierto que no tiene una envergadura muy grande. Mide metro 77. O sea, que de cabeza no va a ir bien. Pero claro, el resto de cosas es brutal, ¿de acuerdo? Podéis acompañarle de un jugador un poquito más alto, un poquito más físico. Pero ya digo, a nivel defensivo, es una bestia, ¿de acuerdo? Tema regates, chicos. Muy importante, ¿vale? Es verdad que la agilidad la tiene solo en 73. Pero a mí me parece un jugador súper ágil. Un jugador que se mueve increíble. Y un jugador que regatea también muy, muy bien. No sé si es por el estilo de química que yo le he puesto. Pero a mí me ha impresionado cómo ha movido el balón E-100, ¿vale? De hecho, os voy a dejar más que vídeos defensivos de E-100. Os voy a dejar vídeos también de cómo maneja el balón E-100. De jugadas que ha hecho E-100. Y paredes, pases al hueco. Cosas que ha hecho E-100. Que de verdad que son muy interesantes, ¿de acuerdo? A nivel defensivo ya sabemos todos que es buenísimo. Pero vais a ver también esas jugadas, mientras hablo del jugador, vais a ver esas jugadas donde demuestra que también tiene un manejo de balón bastante bueno. De hecho, bueno, el control de balón es de 84, el equilibrio es de 85. Si bien es cierto, el regate y la agilidad no la tiene muy buena. Pero sí que ha regateado bastante, bastante bien conmigo, ¿vale? Luego, chicos, un pase corto muy bueno. Pero que muy bueno de 83. El pase corto de E-100 es muy bueno. Ha dado un par de asistencias. Ha jugado muy bien. Hay que tener en cuenta, chicos, que, bueno, ya mostraré mañana el equipo, ¿de acuerdo? Pero lo he utilizado más a nivel defensivo. Se ha preocupado solo de defender. Por lo tanto, bastante mérito tiene que haya dado esas dos asistencias. Cuando tiene que meter un pase al hueco, lo va a hacer bastante bien, ¿de acuerdo? Tema de disparo, chicos. Ya sabéis, no es el fuerte de E-100. De hecho, ni se desmarca demasiado bien, ni tiene una definición muy buena. Pero sí es verdad que si se ve en la ocasión, ¿no? O en la necesidad de pegarle a ese balón, tiene 83 en potencia de tiro. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues que si le tiene que pegar, le va a pegar. Le va a pegar fuerte al balón y va a tener posibilidades de hacer algún gol. Ya digo, conmigo, que lo he utilizado más como MCB, más bien, pues a lo mejor no ha llegado... No he podido probar demasiado ese tiro, ¿no? Pero bueno, pues si por ejemplo jugáis con un 4-1-2-1-2 en rombo, puede ser un jugador que ocupe esa posición de MC y que llegue a posiciones de disparo. Así que podéis también explotar, digamos, esa gran potencia de tiro que tiene este Mikael E-100. Y por último, chicos, hablamos del ritmo. Y es que es un jugador súper rápido. Un jugador que va a cortar todo porque además es que es rapidísimo. Tiene 84 de aceleración y tiene 83 en velocidad punta. Ya digo, depende un poco de lo que queráis de 100 en este FIFA 20, podéis ponerle una carta de química u otra, ¿de acuerdo? Yo es verdad que quería que tuviese un regate y un pase mejores para que, bueno, pues me ayudase también a sacar ese balón jugado, ¿no? No quería que fuese nada tosco y no lo ha sido. Por eso también me quedé con ese estilo de química. Pero si, por ejemplo, queréis utilizarle solo para defender, podéis ponerle un estilo de química de sombra. Y ya tiene que ser abusivo porque sube muchísimo el ritmo y sube muchísimo también la defensa. Chicos, a mí me parece, ya digo, el mejor icono baby de FIFA 20 Ultimate Team. Para mi gusto, ¿de acuerdo? Porque además me parece que un icono en el medio campo para mí es clave. Para mí es el jugador que puede dar química a todo. Y que si, de hecho, como este 100 está muy roto, pues os va a ayudar muchísimo a que el equipo entero funcione, ¿de acuerdo? Así que, chicos, quería comenzar trayendo este primer icono. Este icono que para mí, ya digo, es el más chetado, es el que más roto está de FIFA 20. Pero también quiero aprovechar, ¿vale? Y quiero aprovechar este vídeo para pediros a vosotros que me dejéis en los comentarios cuál es el próximo icono que os gustaría que probase por el canal, ¿de acuerdo? Si queréis ver un icono en concreto o saber si funciona mejor o peor, dejádmelo por abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Si veo muchísimo apoyo a este vídeo, si veo muchos comentarios pidiendo un jugador en concreto, ¿vale? Obviamente iconos que pueda fichar. Se vendrá un vídeo con más iconos. Espero demostrar que os gustan los iconos apoyando este vídeo a full, ¿de acuerdo? ¿Veis por último ahí de nuevo las stats? Después de haber visto unas cuantas jugadas de este Micael 100. Y ya digo, a mí me parece un jugadorazo brutal. Un jugador al que además he visto jugar bastante, ¿vale? En la vida real. Así que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tenerlo en mi equipo. Chicos, lo dicho, si os molan los iconos. De verdad, apoyar muchísimo este vídeo. Bueno, chicos, pues nada más, ¿de acuerdo? Vídeo cortito el de hoy. Mañana mismo recordad que vais a tener el equipo con este Micael 100. El equipo en el que voy a mostrar mi primer icono en funcionamiento. Un poco viendo el rol que yo le he dado y demás. Y sí que tengo que avisaros que no va a ser la formación típica. No va a ser la 4-2-3-1. Vamos a probar una formación nueva. Voy a traeros una formación nueva en ese equipo que traigo mañana mismo. Así que recuerda, para no perderte nada, revienta ese botón de like. Y sobre todo, suscríbete y activa esa campanita para que te avise cuando subo un vídeo. Por mi parte, nada más. Eso ha sido todo. Solo me queda despedirme. Espero, como siempre, que te haya gustado, que te haya entretenido. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.